En el proyecto de peces de la Mesa Ambiental, aparancado por el Ministerio de Agricultura y encontramos esta hermosa culebrita, se trata de una falsa coral. La conocemos porque los elápidos, es decir, las corales, entre las líneas rojas tienen negros impares y si vemos esta, pues no cumple esas condiciones. Además de eso, esta en la parte de abajo es blanca, los elápidos tienen la línea completa. Entonces, ¿esto qué hace? Es un colúbrido. La idea es liberarla y seguir educando a las personas para que no lastimen los animales. Los elápidos, es decir, las corales, tienen un veneno neurotóxico. ¿Qué hace el veneno neurotóxico? Empieza a paralizar a las personas hasta que necesiten asistencia médica para respirar. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de manipularlos. Siempre les recomendamos, si no las conocen, no las toquen. Además, porque algunas cazadoras tienen veneno de baja toxicidad, es decir, en su boca, en la parte de atrás, tienen un colmillo que se conocen como opistoglifas. Entonces, vamos a darle libertad a esta preciosa.